Porque yo no lidero la organización sola, tengo un grupo de líderes que se han ido empoderando y que me encanta porque... Hoy vamos a hablar de, muy especial, la capacidad de armar equipos, la capacidad de liderar equipos, la capacidad de inspirar, de motivar equipos para lograr la excelencia de la organización. Y hemos invitado a una estupenda, excelente intérprete, modelo, ejemplo de esa capacidad de armar equipo, que es la doctora Sandra Gómez, presidenta de Fiduprevisora, la tercera fiduciaria del país, la fiduciaria del Estado colombiano. Y yo he tenido el privilegio de trabajar con Sandra y su equipo en algunos temas de liderazgo en la institución. Y cuando estaba pensando en alguien que pudiera enseñarnos la práctica de lo que es trabajar en equipo, pues fue muy fácil encontrar la respuesta y es Sandra, porque he visto como en muy poco tiempo logró armar un equipo que está produciendo resultados importantes y cómo ese equipo opera de manera muy eficaz y muy eficiente. Sandra nos va a compartir algunas de sus ideas, de sus experiencias, de cómo armó ese equipo y cómo logra que ese equipo dé los resultados que está produciendo. Bueno, lo primero que hay que decir antes de hablar de esos consejos, de esas sugerencias prácticas, es que trabajar en equipo es hoy y cada día más una labor indispensable. Antes las empresas, las entidades, las entidades, las organizaciones se podían defender e incluso les iba bien con pocas individualidades muy talentosas. Pero hoy en día es tan complejo el mundo, hay tanta competencia, es tan dinámico el ambiente, el entorno, es tan volátil que se requiere la sumatoria de muchas individualidades trabajando armónicamente, que es una definición en breve de un equipo. Ya es imposible pensar en empresas o entidades públicas o universidades o medios de comunicación, cualquier tipo de organización que tenga excelencia basada en pocos personajes, hombres y mujeres de extraordinarias calidades. Es imposible, es imposible porque no tienen la capacidad física de lidiar con tantos temas, no tienen la capacidad física de reaccionar ante tantas amenazas y oportunidades y por lo tanto necesitan trabajar colectivamente, necesitan trabajar en equipo. No quiere decir esto que las individualidades no sean importantes, los talentos individuales siguen siendo claves, pero se requieren tantos talentos y son tan diversos que una organización que no tenga la capacidad de armar esos equipos no va a sobresalir y rápidamente va a ser reemplazada, sustituida, vencida por otras organizaciones que sí son capaces de armar equipos. Es como en el fútbol, usando la analogía del fútbol que es la más sencilla, la más fácil de entender. Es cierto que hay individualidades, en todos los equipos hay 3, 4, 5 jugadores que son estrellas, que son los que hacen las jugadas más importantes, etc. Pero si no hay un trabajo en equipo, esas individualidades no brillan realmente. Muy bien, ¿qué es un equipo? ¿Qué es trabajo en equipo? La mejor analogía que he encontrado para explicar qué es un equipo es la de un reloj. Los relojes tienen mecanismos de distintos tamaños, que van a velocidades distintas y tienen complejidades distintas, pero si todos y cada uno de esos mecanismos no están perfectamente sincronizados, sintonizados y trabajando de manera mancomunada, el reloj no va a funcionar. Eso es un equipo donde puede haber algunas funciones, algunas personas, algunos cargos más importantes que otros supuestamente, pero que si no todos los miembros del equipo están coordinados, alineados, sintonizados, pues ese equipo no va a producir los resultados, así como el reloj no va a dar la hora correcta. Lo primero es cómo se arma un equipo. Primera recomendación, el líder del equipo tiene que ser el responsable de la selección y desarrollo y capacitación y remuneración de su equipo. En algunas organizaciones se piensa que esa es una responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y la realidad es que no. Recursos Humanos es una función de apoyo, de asesoría, que aconseja, que sirve de consultor, de líder de un equipo, pero el líder, él o ella, tienen que escoger a cada uno de sus miembros. Eso es lo ideal. O si ya llega un equipo existente, pues tiene que apersonarse del desarrollo, de la capacitación, de la evaluación del desempeño de cada uno de los miembros de su equipo. Es muy importante que se le dedique tiempo a eso, porque un jefe de un equipo tiene que entender que su responsabilidad, más que una responsabilidad funcional, operativa, administrativa, de hacer la tarea X, Y o Z, es la de liderar un equipo. Y ahí es donde se comete uno de los grandes errores en la administración moderna. Gente que profesionalmente se desempeñaba muy bien, funcionalmente era muy buena, la ascienden a jefe, pero no entiende que su rol ahora no es ser el experto operativo funcional en un tema, sino que su labor prioritaria es supervisar a un equipo, integrar a un equipo, motivar a un equipo, dirigir a un equipo. Y a pocas personas les enseñan a armar un equipo. Por eso la importancia de esta charla, de hacerle conciencia, tomar conciencia de la importancia, de la trascendencia, de la responsabilidad de crear ese equipo. Es tan importante que dicen los expertos, eso no se delega, eso no se puede dejar en manos de terceros. Otra recomendación, segunda recomendación muy importante. Estas recomendaciones no están en orden de importancia, son simplemente ideas sueltas. Ideal que el equipo sea heterogéneo, diverso. Hay una tendencia de todos los seres humanos a tratar de tener en su equipo gente que se parece a uno o gente que tiene cierto perfil, cierta formación, cierto estilo, cierta experiencia. Y los expertos dicen eso es un error, porque lo que está haciendo es que en lugar de tener un equipo de, por decir algo, 8, 10, 12 miembros, lo que tiene es un miembro repetido 8 veces o 10 veces. Busque diversidad, diversidad de género, diversidad de edades, diversidad de procedencias, de disciplinas, de carreras, de formas de pensar, de personalidades incluso, que tengan una óptica diferente para los problemas, no simplemente que sea la repetición de la repetidera. Hay que buscar esa diversidad porque esos distintos ángulos, esas distintas miradas, pues enriquecen la toma de decisiones, enriquecen el trabajo en equipo. No se rodee de yes people, como dicen los gringos, de gente que le dice sí a todo. La tendencia otra vez natural del líder promedio es a rodearse de gente que acata sumisamente las órdenes, las instrucciones y que se vuelven simplemente implementadores, ejecutores de su voluntad. Ese es un modelo totalmente mandado a recoger. Aquí lo que necesitamos es gente que desafíe, gente que cuestione, gente que critique constructivamente, por supuesto, respetuosamente, claro que sí, pero que no sean simplemente personas que repitan lo que dice el jefe y que independientemente de lo que opinen van y ejecutan sin chistar palabra. Ahora, ese tipo de personas no son convenientes para un equipo. En el corto plazo, aparentemente, pues es fácil lidiar con ellas y hay armonía, pero los resultados muy pronto van a indicar que esa es la fórmula equivocada. Recuerdo hace muchos años cuando yo entré a trabajar en Casa Editorial del Tiempo, en 1993, a fundar Portafolio, el diario económico que fundé y que dirigí durante 14 años, el presidente de la organización era Luis Fernando Santos, que fue presidente durante muchos años, gran presidente, gran persona. Pero el estilo que había, estamos hablando del año 93, o sea, paleolítico inferior. El estilo, cuando yo llegué allá, bueno, y fue una de las razones por las cuales me trajo a mí y a otro grupo de ejecutivos con otra mirada, con otra formación, con otro estilo, porque el estilo que imperaba en Casa Editorial del Tiempo, incluso lo resumimos en una frase que decía Lo que diga Don Luis. Cuando llegamos allá, un grupo de ejecutivos que veníamos de trabajar en empresas multinacionales y diversos, cuando él decidió, bueno, cuando él asumió la presidencia de Casa Editorial del Tiempo, porque antes era el gerente de producción y asumió la presidencia y decidió hacer un revolcón y armar un equipo, precisamente para cambiar ese estilo y esa cultura de Lo que diga Don Luis. Cuando uno preguntaba algo, lo que diga Don Luis, ¿y por qué hacen eso? Porque Don Luis dijo, porque es que así le gusta a Don Luis, porque es que no sé qué tal cosa. Y él mismo, consciente de eso, dijo, hay que romper con esto. No es lo que diga Don Luis, vamos a debatir y en esos primeros dos años de la nueva etapa de Casa Editorial del Tiempo entramos una docena de profesionales con una formación y con un estilo muy distinto. Pero ojo con eso, ojo con rodearse con gente que le diga sí a todo, que no cuestione, etcétera, etcétera. Y repito, cuestionar no quiere decir sabotear, cuestionar, hay que hacerlo con sinceridad, con respeto y hasta cierto punto, porque por supuesto que para eso estamos jefes. Y el líder tiene la responsabilidad final de tomar decisiones. Pero sí tiene que haber un ambiente de debate sano, constructivo, y no simplemente ocho o diez cabezas afirmando que sí a todo o repitiendo lo que dice el jefe. Clave, absolutamente clave, por supuesto, que el equipo esté alineado, totalmente alineado con respecto a los temas claves de la organización. Nuestra misión, ¿para qué existimos? Nuestra visión, ¿a dónde queremos llegar? Nuestros valores y principios, nuestras estrategias, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra misión? ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra visión? Tiene que haber una alineación. Ideal es construir esa visión, misión, valores y principios, estrategias, objetivos, etcétera, con el equipo. Pero si no se ha logrado construir eso, si no llegan miembros nuevos o ya hay una planeación estratégica previa, pues lo que tiene que asegurarse el líder de un equipo para que el equipo funcione es que estén alineados con esos que sabemos todos son los fundamentos de la gerencia moderna exitosa. Muy, muy importante esa alineación. Que los conozcan, que los entiendan. Y no solamente que los conozcan y los entiendan, sino que los interioricen. Que se vuelva parte de su ADN, de su cultura personal. Muy bien. Otra sugerencia, recomendación para que el equipo funcione muy bien. Y Sandra es una maestra en esta recomendación en concreto. Comunicación. La comunicación es el lubricante del equipo, de la organización. Una comunicación abierta, clara, sencilla, práctica, sincera, pero respetuosa, insisto. Oportuna, oportuna. Muy importante el tema de oportunidad. Muchas veces en las organizaciones se van acumulando los malentendidos, los malestares. No se despeja al aire, no se habla con sinceridad abiertamente las cosas. La comunicación fluye en los chismes de pasillo. No, la comunicación tiene que estar viva y presente en el día a día de la organización. Que se acostumbre a que las cosas se hablan en voz alta. Y no hay rinconcitos escondidos entre pocos. Muy importante esa comunicación y ahora Sandra nos va a contar algunas de las prácticas que ella usa para que esa comunicación se dé. Como parte de esa comunicación, siguiente recomendación. El tema del feedback, la retroalimentación. Feedback is the breakfast of champions, dicen los gringos. El feedback, la retroalimentación, es el desayuno de los campeones. Necesitan constantemente los miembros de un equipo recibir retroalimentación. Esto está bien, esto está mal, esto está claro, esto está confuso, esto sirve, esto no sirve, esto sí es por acá, no es por allá, etcétera, etcétera. En muchas organizaciones no se da esa retroalimentación, sino formalmente una vez o dos veces al año. De pronto el jefe se reúne con su supervisado y le da algún feedback, etcétera, etcétera. Esos procesos formales de feedback de retroalimentación, con cuestionarios y con papeles y con compromisos y con tal, son muy importantes, son bienvenidos y son necesarios. Y cada vez yo veo en más empresas, en más entidades, en más instituciones, hay ese proceso formal de feedback. Pero el feedback más importante para un equipo, el que recomiendan los expertos, es el feedback diario, el cotidiano, el rápido. El de Ken Blanchard en su libro One Minute Manager, que dice, en un minuto uno le puede dar un feedback a alguien. Muy claro, muy directo, muy sencillo, para que esa persona sepa qué está bien y qué está mal. Y no guardarse las cosas para después sacarle la lista del prontuario a los seis meses en la evaluación del desempeño. Eso acaba con la mística, con el sentido de pertenencia, genera desconfianza, genera inseguridad en la gente. El equipo necesita la comunicación, más que el lubricante, yo diría que es el oxígeno de un equipo. La buena comunicación, la comunicación fluida, sincera. Muy bien, otra recomendación que me parece que es interesante, importante. En las organizaciones hay metas de los individuos, por supuesto, y de los departamentos, y hay unas metas como muy generales de la empresa. La junta directiva, estoy hablando del caso del sector privado, en el sector público pues hay un consejo o un organismo superior que fija unos derroteros, unas metas, etcétera, etcétera. Pero lo que recomiendan los expertos es que los equipos mismos tengan proyectos y tareas y objetivos específicos en donde el equipo en sí es el responsable. ¿Me explico? No solamente que mercadeo haga esto, que financiero haga esto, que producción haga esto, que logística, que sistemas, etcétera, sino que tengan tres, cuatro, cinco proyectos al año o cada dos años, etcétera, en donde los responsables son el equipo, el equipo de gerencia, el equipo de la gerencia alta media, o del equipo que se esté hablando, no necesariamente tiene que ser un equipo de alta gerencia, pero que el equipo tenga objetivos colectivos, es la palabra, que haya objetivos colectivos y que no sean los objetivos del equipo simplemente la sumatoria de los objetivos individuales. ¿Me explico? No es simplemente que los objetivos de A más los objetivos de B más los objetivos de C son los objetivos del equipo. No, los de A son los de A, los de B y los de C. Pero además de esos, nosotros como equipo nos hemos puesto esta meta, como equipo, y que el equipo supervise, revise, por supuesto, así como revisa los desempeños individuales y funcionales, revise los resultados de su propio equipo. O sea, predicar con el ejemplo. Ser equipo haciendo lo mismo que se le exige a un individuo, haciéndolo a nivel colectivo. También de otro concepto del mismo Blanchard, de lo que llaman el liderazgo situacional. Según la situación, el líder de un equipo le da más importancia e incluso le cede el liderazgo de una situación a un miembro del equipo cuando ese miembro del equipo, él o ella, tiene una competencia, una experiencia, un conocimiento muy especial. Y eso solamente lo hacen los grandes líderes, que tienen la seguridad y la tranquilidad, no se sienten débiles porque entonces ahora le voy a ceder a Rosa o a Pedro, la batuta en esto, y entra a ser el líder del equipo, un apoyo, un facilitador, un miembro más del equipo, y simplemente le da la oportunidad a otra persona que en ese momento ejerza el liderazgo, porque esa persona tiene una competencia, repito, una experiencia, una habilidad muy especial. Ese es liderazgo, metaliderazgo, liderazgo del más alto nivel, donde el liderazgo es colectivo. ¿Y eso qué hace? Que el equipo, por supuesto, sea un equipo mucho más motivado, porque cualquier miembro del equipo sabe que en cualquier momento puede tener que tomar el mando de una situación. Liderazgo situacional, liderazgo flexible, liderazgo adaptativo, liderazgo que responde a los retos y a los desafíos del momento. Eso es lo que hace que los equipos funcionen. Como en el fútbol, repito, la analogía es perfecta. Hay momentos en donde distintos jugadores, dependiendo de lo que está sucediendo en el campo de juego, de lo que está pasando con el adversario, etc., etc., de las necesidades específicas del partido, donde ciertos jugadores tienen más importancia que otros, y nadie se pone bravo con eso. Se cede porque se entiende que la estrategia para este momento requiere que esta persona ejerza un papel más protagónico. Eso es un equipo maduro, eso es un equipo de alto desempeño. Este es un libro que escribió el editor de deportes del Wall Street Journal. Ustedes saben que es uno de los principales periódicos. Este señor tiene mucha experiencia cubriendo todos los deportes en el mundo y todos los equipos. Y este señor llega a una conclusión que es impresionante y la documenta muy bien a lo largo del análisis que hace en el libro de muchos equipos. Es un gran libro sobre cómo armar un equipo. Pero él dice que la clave del éxito, les voy a resumir el libro, les ahorro ahí los 29 dólares del libro y las 3 horas de lectura. Pero es que es un concepto muy novedoso, bien interesante. Él dice que analizando todo el desempeño de estos grandes equipos a lo largo de los años, etc., la clave no es el director técnico, que muchos piensan que es el director técnico. Entonces dicen, no, si no es el director técnico, pues entonces son los Messi, los Cristiano Ronaldo, los James Rodríguez, los Falcaos, los no sé qué. Y la conclusión es, no, no son esos los miembros del equipo. Entonces dicen, no, pero si no son las estrellas del equipo y no son los directores técnicos, entonces ¿quién? Porque es como la definición normal que uno dice, pues es que el director es el gran estratega y los jugadores brillantes son los que hacen las cosas. Y el tipo tiene un análisis muy interesante en donde llega a la conclusión de lo que él llama el jugador clave o el jugador estrella, alguna cosa, que no es necesariamente el de mejor desempeño, pero es un personaje que tiene algo muy especial, tiene una mística, tiene un entusiasmo, tiene un amor por la camiseta y es ese jugador, volviendo al tema del fútbol, que cuando todo el mundo ve perdida la cosa, cuando la gente está desesperada, se echa el equipo al hombro, como dicen los reporteros deportivos, los locutores, se echa el equipo y dice, vamos, y le pone la berraquera, permítame el coloquialismo, y es ese que le da el espíritu de equipo, el amor por la camiseta. Y lo que son es el que pedalea, es el obrero, pero mueve a la gente. Y cuando estaba James y Cristiano Ronaldo confundidos, perdidos, bravos, nerviosos, deprimidos, que no les ve las caras, jugadores cuando le dicen, pero por Dios, ¿qué pasó acá? Etcétera. Pónganse a pensar, recuerden bien, que siempre hay ese jugador que dice, ánimo, vamos para acá, no sé qué, y esos jugadores, dice él, y lo demuestra a través de su libro, cuando, y al estilo gringo, documentado, no es carreta, esto va mostrando cómo los equipos, cómo esos grandes jugadores, que son el alma. Entonces, es muy importante, uno, tener, obviamente, ese tipo de jugadores, y no pensar que simplemente ya tenemos el director técnico y a Cristiano Ronaldo y estamos hechos, no, necesitamos que se eche el equipo al hombro, los momentos, sobre todo, de crisis, y el concepto en general, por supuesto, es que para que un equipo funcione bien, lo que hay que generar es esa mística, ese amor por la camiseta, se llama The Captain's Choice, algo así. Ahorita les busco el nombre porque sabía que me iban a preguntar, pero no, tengo la portada acá, pero no me acuerdo, es como algo con The Captain's Choice, algo así, ya se los busco, y después, mientras Sandra habla, yo les busco, porque vale la pena a los que les interese el tema. Bueno, sin más preámbulos, entonces, esa es la teoría, eso es lo que recomiendan los expertos, ahora les doy la palabra a la que pone en práctica, la que aplica con excelencia estos y muchos otros conceptos de cómo se arma un equipo y cómo se logra que un equipo tenga alto desempeño. La doctora Sandra Gómez, como les decía, es la presidenta de Fiduprevisora, esta es la fiduciaria del Estado colombiano y la tercera fiduciaria más grande del país. Sandra es ingeniera mecánica de EAFIT, ha sido directora de crédito público en el Ministerio de Hacienda, vicepresidenta de inversiones del Fondo de Pensiones y Sesantías BBVA Horizonte, actualmente por venir, fue gerente nacional de Tesorería del Seguro Social, gerente de Banca de Inversión de Profit, una empresa privada. Y, como les decía, la he seleccionado porque he visto en el día a día su liderazgo de un equipo y cómo lo armó y creo que tiene cosas importantes e interesantes para compartir con ustedes. Y después de la charla de Sandra, como de costumbre, tendremos 20 minutos, media hora para sus preguntas. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias y recibamos a Sandra con un aplauso. Es para mí de verdad un honor porque pues aquí tenemos el papá del liderazgo y de crear este tipo de conferencias súper motivacionales. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo en la fiduciaria y además yo llegué a Mauricio de una manera súper especial. Resulta que estaba hace un año exactamente y estaba de viaje y entonces eso que está uno a las 3 de la mañana que no se puede cuadrar todavía con el sueño y estaba en Twitter mirando y encuentro, empecé a buscar liderazgo y encontré en Twitter y encontré un señor que yo no tenía ni idea quién era y además me dio vergüenza después cuando lo conocí y entonces lo leí muchas veces y me encantaban como las frasecitas y entonces un día una noche le escribí y le mandé un mensaje y le dije mire, yo quiero que usted da conferencias de liderazgo o trabaja temas de liderazgo y nos puede acompañar y me dijo, me contestó ahí mismo y me dijo sí, claro, pero yo estoy de viaje y yo le dije no, yo también y me dijo yo la busco cuando vuelva y listo nos pusimos una cita llegó a mi oficina yo no sabía quién era yo este señor me decía conocido quién será es como conocido me confunden con Diego Trujillo un momento donde dije traje un actor aquí a que quién sabe qué payasada nos haga no, en serio el caso es que él llegó y nos sentamos y hubo como una empatía muy, muy, muy muy impresionante porque traía una cantidad de cosas que yo tenía en mi cabeza y que quería organizarlas yo llevaba en la fiduciaria ya seis meses y mover una organización que es pública pero que es pública pero que la debemos poner a mirarse como si fuera privada pues es muy complicado porque venían con una dinámica de 30 años atrás donde ha sido manejada absolutamente como pública con empleados con una digamos un pensamiento absolutamente de empleados oficiales y entonces empezamos a cambiar la dinámica de cómo teníamos que pensar y cómo teníamos que vernos y lo primero cuando a mí me llaman a este trabajo es yo puedo armar mi propio equipo y me dijo el ministro si usted puede hacer lo que usted quiera entonces yo le dije bueno, listo llegamos a la fiduciaria y lo primero que hice fue mirar qué talento había al interior de los equipos que estaban dentro de la organización había personas que llevaban 10, 12 años y que nunca habían sido promovidas y que sabían mucho más que el que estaba de gerente o vicepresidente que como ustedes saben en una entidad pública cambian según el presidente y demás entonces lo que decidí fue darle oportunidad a estas personas que tenían unas grandes capacidades un gran conocimiento pero que estaban como relegadas en el cajón como del olvido y empecé a tener comunicación directa con todas estas personas que me parecía que sabían más que cualquiera y podían ser un soporte pues para poder conocer una organización tan grande como es la fiduciaria Fiduprevisora maneja todos los negocios estatales y sobre todo nos hemos enfocado mucho en todos los negocios que están relacionados con el tema social entonces teníamos que volvernos mucho más humanos mucho más cercanos y teníamos que encontrar personas que definitivamente se acercaran a esto para mí el poder digamos de un grupo está claramente dirigido por que tiene que haber una unidad de las personas una coordinación clara entre todos para poder obtener unos resultados porque no se puede quedar todo en hablar 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 y que no tengamos unos resultados es que a mí me gusta caminar ¿quién es esto? ¿quién es? caminar cojo este sí entonces lo que lo que decíamos era no podemos tener no podemos tener y quedarnos solamente en las palabras de hacer cosas súper bonitas pero no tener los resultados entonces simplemente les voy a contar una anécdota para después devolverme los resultados eran que la fiduciaria iba al revés en vez de estar creciendo íbamos decreciendo y a cierre de 2016 logramos crecer en utilidades más de un 17% entonces logramos voltear en un año lo que nadie pensaba que se podía lograr sobre todo porque la digamos la la dinámica con la que venía de unos cambios de grupos de equipos y un sentido de pertenencia mínimo que existía en la organización pues veíamos que iba a ser difícil poder obtener los resultados y a pesar de ser públicos pues yo tengo un jefe y hay unos accionistas que están esperando unos resultados definitivamente importantes independiente de que uno sea público o sea privado pues hay que dar resultados y los resultados son los números por más filosofía bonita que uno aplique lo primero es uno no sentir miedo de tener personas mucho mejores que uno y eso es clave a mí yo no me las sé todas y cuando uno tiene una organización muy grande una cantidad de consorcios y una cantidad de negocios y de negocios tan diferentes pues uno tiene que buscar personas que sepan más que uno uno no sabe de todo uno debe tener la capacidad de identificar personas que sepan más que uno pero no darle miedo y además debe empoderar esas personas para que cuando vayan a sus reuniones a sus presentaciones y con los clientes brillen porque ellos son los que están mostrando la cara de la organización en la que uno trabaja entonces mi primera recomendación y lo que a mí me ha funcionado en la vida laboral es siempre escoger personas que por sus capacidades por su trayectoria por su conocimiento sepan más que yo y a las que yo les pueda aprender mucho porque eso hace que cuando uno está en una junta directiva presentando los resultados yendo donde el jefe porque yo también tengo jefe pues uno pueda llevar todo ese conocimiento que le han trasladado a las personas que trabajan con uno a un nivel superior y pueda uno entender diferentes áreas de la organización entonces primera clave que me parece y primer como punto que me parece que me gustaría dejarles hoy es no sentir miedo de uno trabajar con personas que trabajen con uno que sepan mucho más que uno porque esas son las personas que además son las que uno va a dejar de legado y son las personas que uno va a dejar para que cuando uno no esté puedan seguir hacia arriba cuando uno ya llega a un nivel de vicepresidente de gerente de presidente de una organización pues a uno ya lo vieron y por eso está allá uno ya mostró resultados y por eso lo escogieron uno lo que necesita ahora es crear un equipo que se muestre y lo soporte a uno para que todos de manera homogénea se puedan mostrar y ahí vamos a no tener estrellas brillando solas uno no necesita dentro de un equipo como le decía Mauricio ahora tener unas estrellitas que brillen mucho uno necesita tener muchas estrellas que hagan un firmamento que ilumine demasiado porque cuando uno tiene un montón de personas que son líderes a las que el equipo las sigue pues obviamente esto se refleja en los resultados y eso hace que la compañía se dispare en un tiempo absolutamente récord y por eso arranqué contándoles digamos un resultado mínimo que es el tema de los resultados financieros que es pues con lo que nosotros nos regimos pero si uno no crea un equipo que tenga muchas estrellas brillando uno no logra jalar una golondrina no hace verano y ahí voy también yo en la fiduciaria me tienen ya un libro de frases porque yo me la paso es parafraseando como ver a Paisa todo esa punta de frases también lo hablaba Mauricio ahora y es muy importante porque si uno no crea relaciones interpersonales con las personas con las que uno trabaja y no genera unas relaciones con algunos más con algunos menos pero realmente afectivas no va a haber un sentido de lealtad hacia la persona con la que están trabajando entonces por ejemplo cuando yo entrevisto a alguien o cuando me siento a hablar con alguien lo primero que le pregunto es su vida personal me interesa muchísimo saber quién es la persona que está trabajando conmigo entonces quiero saber quién es Diana Porras quién es Carlos Cristancho entonces yo les puedo decir yo creo que de un 50% de la organización y tengo casi 800 personas yo me los encuentro en el ascensor y sé que se casó que tiene un hijo que tiene dificultades pero uno cómo llega a encontrar este vínculo con las personas pues tiene que crear espacios de comunicación efectiva para uno poderse relacionar con las personas esto no se queda únicamente en uno hacer una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo entonces uno le pregunta tres cosas y se queda con el conocimiento de eso y después uno se lo encuentra en el ascensor y no tiene ni idea con quién está trabajando nada vincula más que cuando tú te montas al ascensor y puedes saludar a las personas por su nombre y para eso hay tácticas que cuando uno hace reuniones es visualizar el nombre y aprenderse el nombre porque eso genera como una confianza y un sentido con las personas nosotros en Fidu Previsora creamos unos espacios y me estoy adelantando pero yo no voy a seguir la presentación que traía hemos creado unos espacios para poderme comunicar con las personas entonces creamos un buzón un correo electrónico que se llama Sandra Responde al principio fue súper difícil que la gente me escribiera al correo porque decían si yo escribo esto o escribo lo otro pues va a haber pues como represalias y definitivamente yo puedo tener hoy más de mil correos en mi buzón en el buzón que se llama Sandra Responde donde me cuentan hasta el estado de los baños es que no hay papel higiénico o sea pero hasta eso me termino metiendo y termina siendo una microgerencia que puede terminar siendo perjudicial si uno no tiene un equipo que lo soporte para poderlo hacer entonces yo tengo conocimiento de todo lo que pasa con las goteras con el papel higiénico con la señora del tinto pero también sé los problemas que tenemos desde el punto de vista de los negocios financieros que no está cerrando que tenemos un problema con un cliente que tenemos un problema con algún ministerio y demás entonces creamos este buzón este buzón al principio la gente no escribía y se empezaron a dar cuenta que yo soy la única que tengo acceso nadie más lo contesta nadie más lo ve y además hay un buzón a la entrada para que el que quiera escribir anónimamente pues escriba al principio escribían anónimamente me dejaban allá mensajitos hoy me escriben allá pero me firman entonces me lo dejan ese escrito y hay mensajes por ejemplo que me dicen extrañamos sus crespos cuando vuelven cosas como ese pero ya se vuelve como una cercanía con las personas pero hemos terminado ahí terminé yo conociendo la organización al derecho y al revés y empezamos a identificar cuáles eran las bases de la organización para empezar a solucionar problemas porque uno de los lemas que tenemos en la fiduciaria es que siempre hablamos de nosotros y la parte la cúpula la organización la parte directiva de la organización trabaja para el equipo no el equipo para la parte directiva de la organización entonces siempre en las planeaciones estratégicas que era la primera foto que veían lo que yo le digo a la gente es recuerden que este equipo directivo trabaja para ustedes cuando hay un problema ustedes a quien recurren pues a sus jefes al final ¿qué hace el jefe? pues resuelve el problema que usted trae entonces ¿quién está trabajando para usted? yo trabajo para usted no al revés nosotros resolvemos lo que ustedes no logran resolver en la medida digamos de los elementos de juicio o de las capacidades que tienen en el nivel operativo en el que están entonces hemos generado esa conciencia en la organización donde todos los vicepresidentes y gerentes trabajan para el equipo entonces al enterarnos de todo lo que sucede a través de este buzón que se ha vuelto absolutamente importante es que nos damos cuenta de muchos de los temas que pasan en el nivel inferior de la organización y cuando uno le empieza a dar respuesta real a las personas les contesta en primera persona les agradece por contarle y por tener la confianza pues eso se riega y cada vez te cuentan más cosas y no es que se vuelva el buzón del chisme porque no es un buzón de chismes es un buzón de problemas reales de dificultades de agradecimientos y sobre todo de propuestas de ideas entonces también hemos generado a través de este espacio de comunicación que las personas se sientan escuchadas dentro de Fidio Previsora tenemos un espacio que se llama también un café con Sandra entonces este es un cafecito al que yo los invito y no hay un tiempo límite entonces trato de buscar un espacio donde yo tenga el tiempo suficiente para sentarme con las personas suben a presidencia nosotros estamos en la mitad del edificio entonces suben o bajan y nos sentamos fue toda una discusión el tema de las galletas que eran horrorosas coladas después terminaron siendo y al final es un cafecito con unas galletas muy ricas nos sentamos a hablar muchas veces es una hora otras veces son dos y nos hemos ido a veces hasta tres y cuatro horas oyendo a las personas pero aquí me siento yo y son personas de diferentes áreas de la organización que yo me quedo aterrada gente que lleva trabajando cuatro y cinco años y nunca en la vida se habían visto ni siquiera la cara entonces cuando llegan a presidencia dicen me pasó un caso llevo 27 años trabajando en la organización y es la primera vez que yo entro a la presidencia de la organización y me he encontrado con personas que dicen es la primera vez en 15 años que a mí un presidente me habla y ese es el otro punto quitamos el doctorismo no se quita el respeto se mantiene el respeto se mantiene el respeto por la jerarquía porque tiene que existir porque si todos nos volvemos huachafita pues entonces los resultados no se dan pero si eliminamos el doctorismo yo no soy doctora yo no he hecho un doctorado y no soy médica entonces luego pues a mí no me gusta que me vengan doctora y a pesar de que me dicen algunos todavía me dicen doctora pero normalmente me gusta más que me vengan señora Sandra o doña Sandra qué doctora y eso ha generado mucha mayor cercanía con las personas y una comunicación mucho más fluida entonces yo me los encuentro en el ascensor y hablamos estos espacios de un café con Sandra al principio nadie hablaba entonces yo arrancaba contando mi vida y se fueron destapando una cantidad de cosas y uno termina conociendo quién trabaja con uno desde el punto de vista supremamente humano y a partir de ahí generamos un tema de bienestar dentro de la organización entonces hoy nos llamamos familia fidu previsora y así habla la gente entonces el sentido de pertenencia que hemos generado desde la base hacia arriba ha sido absolutamente importante porque hemos tenido en cuenta a la familia y a las personas por ejemplo en la fiduciaria se hace la fiesta de final de año y la fiesta de fin de año la tenían que pagar las personas para hacer su fiesta de fin de año a pesar de que los resultados hubieran sido muy buenos decidimos sacar una plata de presupuesto a hacer una fiesta y nosotros el comité directivo atendía al resto del equipo porque era el día en el que nosotros honrábamos a la gente que trabaja para nosotros entonces se ha generado este movimiento desde abajo que hace que todo el mundo jale hacia el mismo lado entonces cuando tenemos y Mauricio ha estado en las planeaciones estratégicas son unas planeaciones estratégicas donde nos reímos pasamos buenísimo es una tarde nos inventamos juegos hacemos una dinámica donde mostramos los resultados mostramos cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir obviamente hay momentos donde hay que hablar duro y donde hay que pedir y hay que exigir pero cuando tú has generado este sentido de pertenencia esta cercanía esta lealtad con las personas a través de una comunicación fluida y sincera donde tienes un equipo que está absolutamente empoderado de lo que tiene que hacer donde hay mandos medios y terceros y cuartos que se sienten con la libertad de expresarse de dar ideas de decir mire a mí me parece además ellos son los que conocen el proceso al final de la película entonces un vicepresidente no se va y se sienta y hace la operación de pagos entonces si yo no oigo al señor que está haciendo la operación de pagos para que eso se haga mejor pues cómo la vamos a hacer mejor y cuando lo oímos y se implementa lo que el señor propuso pues él se empodera y hace que se genere ese sentido de pertenencia esa lealtad que lleva a que uno pueda obtener de verdad resultados muy rápidos y asombrosos nosotros hoy hablamos de nosotros a mí no me gusta nunca hablar en primera persona y Mauricio lo ha visto pues en las planeaciones estratégicas que hacemos porque yo no lidero la organización sola yo tengo un grupo de líderes que se han ido empoderando y que me encanta porque porque hoy los conocen afuera entonces lo que más me gusta es cuando se los tratan de robar y se los tratan de llevar para otras partes y no se quieren ir a pesar de que les pagan más ¿por qué no se quieren ir? porque porque sienten una lealtad y están como con la camiseta puesta y es esa energía y esa gana de que vamos a sacar esto adelante que vamos a posicionar la fiduciaria mucho mejor que le hemos sacado de un nivel de oscurantismo digamos en el que vivíamos que le hemos puesto la cara a los problemas pero aquí nada nada da resultado si uno no da ejemplo y uno como líder debe ser el primero que da ejemplo y uno es el primero que tiene que ponerse la camiseta remangarse la camisa y trabajar obras son amores y no buenas razones pero una frase que a mí me encanta y es la palabra mueve y el ejemplo arrastra entonces yo puedo decirles muchas cosas muy bonitas pero si yo con el ejemplo no les estoy demostrando que yo trabajo al mismo ritmo y me pongo la camiseta y me remango la camiseta y me remango las mangas y hago y trabajo con ellos pues entonces me estoy quedando en palabras y me estoy quedando en una filosofía muy bonita que no lleva a ningún resultado entonces yo soy la primera que llego soy la última que se va voy a las reuniones no me da pereza viajo por las regiones me la paso montada en un avión visitando resolviendo problemas y me voy y el equipo se queda en la fiduciaria y yo me voy a resolver un problema y confío plenamente en el equipo que tengo hoy porque eso es muy importante no solamente es uno decirle yo confío en usted sino mostrarle con el ejemplo que realmente confío en él y que le dejo para que solucione sus temas ahora hay unos espacios que uno si debe crear y que no los debe perder por más que uno tenga reuniones o esté ocupado es un comité que tenemos de presidencia donde van los reportes directos que tenemos pues que tengo yo es una vez a la semana y se arman unos debates muy interesantes porque como decía Mauricio ahorita es un grupo absolutamente heterogéneo yo tengo personas muy grandes viejitos y muy jovencitos entonces yo tengo de todo dentro del equipo tengo mujeres tengo hombres yo tenía una filosofía y es que no me gustaba mucho trabajar con las mujeres porque las mujeres lloran mucho y son muy chismosas entonces odio el chisme y odio el llanto entonces lo primero que yo cuando entrevisto a una mujer le digo ¿a usted le gusta llorar? porque si llora no puede trabajar conmigo porque así como soy digamos muy abierta y muy tranquila soy muy francota y soy muy directa y al final la gente agradece que uno sea claro y sea directo sin ser grosero siempre hay que respetar las maneras y las formas pero hay que decir las cosas de manera clara y contundente y a la cara entonces eso es lo que hemos creado entonces este espacio que tenemos del comité de presidencia donde cada uno va contando cómo está su área las dificultades que tiene y se empiezan a echar vainas entre áreas es que usted no me ayuda es que yo llamo y es que no hacen y es que esto y lo otro yo los dejo como si fueran los hijos que se pelean uno dice resuelva usted su lío solo pero hay unos espacios donde definitivamente uno necesita pues llamarlos y venga vamos a conciliar el tema y si no lo logran hacer ahí pues tenemos unos espacios Fiduprovisora tiene una presidencia de puertas abiertas aquí la puerta nunca está cerrada todo el que quiera entrar entra todo el que me quiera escribir me escribe y yo estoy enterada de absolutamente todo entonces este espacio que tenemos de comité de presidencia que no puede faltar si no se hace el martes que es todos los martes a las yo lo quería hacer a las 7 y media pero aquí no madrugan en Medellín si madrugamos a tomar tinto a las 6 de la mañana aquí no y yo iba a la universidad a clase de 6 de la mañana que arrancan a las 7 entonces pues les ha costado un poquito hacemos el comité de presidencia que dura 2 2 horas y media dependiendo de los temas que tenemos y se sacan los trapos al sol pero los trapitos se lavan en la casa y lo resolvemos ahí afuera hay armonía afuera hay un trabajo en equipo pero si tenemos dificultades se resuelven ahí ese día en ese minuto y si no se pueden resolver entonces yo les digo dejemos esto aparte cuando terminemos nos reunimos aparte y solucionamos el tema pero es como con el marido los que están casados o las que están casadas uno no se va a la cama a dormir por la noche peleando con el esposo o la esposa así pasa en el trabajo porque entonces se vuelve una acumulación de problemas que llega un momento donde se revientan y no fluyen las cosas y afecta definitivamente el trabajo en equipo para nosotros digamos al interior al interior de nosotros lo más importante es trabajar en equipo potenciamos los esfuerzos de todos como tenemos un equipo heterogéneo donde todo el mundo es diferente donde está la furiosa que regaña a todo el mundo y está el calmado callado que termina siendo el trabajo de todos porque le cuesta liderar a su equipo y al que le hacemos coaching con Mauricio una persona espectacular pero que le falta empoderarse porque era compañero de sus compañeros y hoy es el jefe de sus ex compañeros entonces le cuesta meterle y empoderarse más de su trabajo pero eso no quiere decir que no sea una buena persona y un buen trabajador eso es parte fundamental uno identifica a las personas él sabe más que nadie por ejemplo de su área pero hay que hacer un trabajo adicional y es conversar mucho con él apoyarlo mucho estar con él guiarlo a pesar de que yo no sepa de su tema específico que es demasiado específico y yo no tengo ni idea de eso porque a mí sí me habla la tecnología y ya dije quién era pero a mí me habla y no soy capaz entonces lo que hago es que me siento con él y hacemos unos trabajos especiales de cómo ser capaz de a pesar de ser amable y ser querido con sus ex compañeros pues también se tiene que poner en el nivel de que es el jefe y uno tiene que tener un líder de equipo a pesar de que uno a veces suelta la batuta para los equipos uno la debe retomar para poder seguir llevando la organización al nivel donde uno lo quiere tener entonces digamos que no me quiero extender mucho más pero aquí les quería mostrar fomentamos la cooperación aquí trabajamos absolutamente y es algo que hemos creado y en lo que venimos trabajando con Mauricio primero creamos arrancando mi administración en la fiduciaria arrancamos con un programa que se llamaba Haz que suceda y esto es muy importante porque hacemos unas conferencias muy motivacionales que hacen que el equipo como que salga que se quiere trabajar el mundo y Haz que suceda fue importante porque cambió esa dinámica que traíamos de estar como como en el como en el yo digo que íbamos como con una inercia pero con una inercia que no era la que necesitábamos para salir adelante luego de Haz que suceda empezamos a trabajar el tema de liderazgo con Mauricio y ahora empezamos a trabajar liderazgo con equipos entonces trajimos en la última conferencia a Oscar Córdoba que nos habló de cómo los equipos de fútbol y con experiencias reales uno motiva al equipo para que vea que realmente si se puede uno está absolutamente derrotado y tiene que tener y como decía Mauricio ahora personas que jalonan independiente de que no sean los líderes dentro de la organización nosotros tenemos personas que tenemos problemas muy grandes nosotros tenemos hoy un fondo que es absolutamente complejo al que le estamos dando la vuelta y que hemos vuelto un gran problema una gran oportunidad y a mí ahí me ha conmovido demasiado que las personas que llevan muchos más años que lo conocen que eran nadie los oía nadie estaba pendiente de ellos hoy han sido los que jalan y nos han dado las mejores ideas para poner este fondo a otro nivel y lo estamos sacando adelante estamos sacando un fondo que el año pasado daba 10 mil millones de pesos de pérdida a la fiduciaria anual este año nos va a dar un poco más de 8 mil millones de pesos de utilidad entonces esto ha sido con el trabajo y suena feo pero es como la base del equipo que es la que de verdad conoce los procesos y a la que uno debe empoderar mediante sobre todo el ejemplo para poder uno construir el equipo la comunicación lo que les decía promovemos el compañerismo tenemos unos espacios espectaculares donde hacemos un trabajo creamos un programa que se llama por ejemplo Liga de Campeones el año pasado la Liga FIDU Previsora y este año tenemos el FIDU Tour y es todo un tema para hacer mejoramiento de control interno y demás pero se volvió un juego entonces a medida que hemos reducido y ustedes saben que una entidad pública tiene todas las sustadurías encima hoy hemos eliminado casi que todas las que traíamos de la superintendencia financiera Contraloría nos acaba de pasar reporte y nos eliminó más de 20 de 50 que traíamos traemos una cantidad de cosas del pasado y a través de una dinámica de equipo donde la gente de manera transversal construimos como casas de manera transversal construyendo casas se crearon equipos de diferentes áreas que nunca se conocieron y que hoy conocen los procesos de otras áreas entonces hoy la movilidad dentro de la fiduciaria es amplia y general todo el mundo conoce la fiduciaria por dentro y cuando hay una bancada un puesto libre y yo me quiero mover pues ya sé cómo se están moviendo y cómo funciona la organización en diferentes áreas entonces eso ha sido importante para nosotros generamos confianza y sobre todo y lo más importante todo puede sonar muy lindo y ser muy filosófico pero si uno no logra los resultados pues no hizo nada aquí estamos logrando resultados y hemos logrado resultados es gracias a un equipo que está comprometido que está jalando para el mismo lado pero sobre todo que siente un amor por el trabajo por la empresa en la que trabaja que ha generado esa lealtad no solamente por los líderes que tiene por sus compañeros sino por la organización en la que está trabajando y siente hoy un amor un respeto y una solidaridad total con la compañía para la que trabaja y la que le da pues de comer todos los días entonces aquí como les decía en Fidio Previsora hablamos hoy de nosotros y no personas individuales y nos hemos acercado muchísimo no solamente a nivel interno donde el cliente interno es más importante inclusive que el cliente externo porque si nosotros a nivel interno no funcionamos bien no vamos a poder funcionar hacia afuera y esto es en lo que estamos enfocados ahorita pasando ya a la etapa después de tener liderazgo y equipos sólidos pues entonces ya vamos para el compromiso de tener un servicio al cliente interno que nos que nos ayude a que los procesos internos funcionen muy bien y obtener mejores resultados estamos esperando y lo van a ver y ojalá se acuerden a final de este año un crecimiento por encima del 10% eso estamos esperando y definitivamente pues yo creo que antes nadie tenía en el radar a Fidio Previsora hoy la tienen mucho más en el radar y esto es gracias a un equipo absolutamente comprometido del que yo me siento la más orgullosa de todas el dato sobre el libro del que estaba hablando se llama el título es The Captain Class La clase del Capitán dice The Hidden Force That Creates The World's Greatest Teams la fuerza oculta que crea los equipos los mejores equipos del mundo y el autor es Sam Walker W-A-L-K-E-R Sam Walker es el editor de deportes del Wall Street Journal el editorial es Penguin y cuesta 28 dólares no 29 todo el dato todos los datos ahí está para los que quieran aprender más sobre equipos y sobre este concepto de ese personaje clave de los equipos que hace que los equipos ganen muy bien yo tengo muchas preguntas pero es el turno de ustedes muchísimas gracias por la exposición doña Sandra muy interesante tengo una pregunta un poco pues fuera del tema pero digamos que se relaciona con el liderazgo al interior de la previsora se aborda el tema de la innovación sí estamos ahora en una etapa de innovación y desarrollo muy importante porque lo que nos hemos dado cuenta es que si no promovemos definitivamente el tema de la tecnología de la innovación y esto ha venido muy de la mano con las ideas que traen las personas con las que hacemos las reuniones permanentemente y lo que escriben al interior de la organización entonces tenemos un plan de inversión para innovación y tecnología muy importante y estamos trabajando el tema de creatividad con Mauricio también porque si vemos que si no innovamos no solamente a nivel de tecnología sino a nivel de procesos y a nivel del pensamiento de las personas porque es que la innovación no viene solamente con la tecnología y los procesos sino que tenemos que evolucionar como personas y crear innovación y ponernos a pensar todos entonces cuando tenemos estos espacios lo que buscamos es que cada uno piense en innovación y cómo podemos mejorar y definitivamente eso es algo que si aplicamos todo el tiempo La idea es que la gerencia pública normalmente no es buena y no es buena porque es de oportunismos o es de oportunidades o es el recomendado o es la referencia ¿Usted cómo se salió de ese estereotipo donde bueno voy a estar un año o dos años porque tengo la palanca tengo el que me nombra y bueno se acabó esto y no pasó nada tan es así que según nos cuenta usted los resultados de la FIDU previsora no eran los mejores y la tendencia era que iba de mal en peor ¿Cómo cambia uno esa manera de ser y hacer que la gerencia pública realmente sea efectiva eficaz eficiente y con un factor importante que es el factor humano que normalmente no se tiene en cuenta y menos en el sector público Esa pregunta es súper interesante y yo creo que eso viene muy ligado de quién eres tú como persona y cómo te educaron desde chiquito a mí me educaron es para pues que cuando yo meto la cabeza en un lado la tengo que sacar y la tengo que sacar en limpio como sea entonces lo primero es que yo no me meto en un proyecto del que definitivamente no pueda llevarlo a feliz término yo sé que esto es un trabajo donde donde tiene que ser los resultados y tengo que generar unos cambios muy rápidos porque yo no sé qué pueda pasar pero yo sí creo definitivamente que uno tiene que tener primero la ética personal tiene que tener unos principios muy claros de qué quiere hacer y cómo quiere cómo quiere digamos en la vida portarse y seguir y claramente yo no pienso que yo me muero en fisioprevisora y que llegué aquí y voy a estar acá porque primero no pues no llego recomendada por nadie yo vengo de trabajar en el sector privado pues un tiempo largo antes trabajé en el sector público también y yo creo que los resultados de mi trabajo pues fueron los que me llevaron acá a mí me pone el ministro de Hacienda yo ni siquiera lo conocía sino que llego por referencias entonces lo primero es que para mí definitivamente entrar a una organización como esta era un reto muy importante y tengo un equipo que cuando yo lo conozco y me siento a hablar con él y yo les veo sus ojos y veo que tienen todas las esperanzas puestas en todo lo que estamos haciendo en todas las grandes ideas que tenemos pues yo no puedo defraudarlos porque mi primer compromiso es con el equipo con el que estoy trabajando entonces yo creo que eso es un tema de ética y de convencimiento y de principios que vienen muy desde lo que uno es como persona a mí un jefe en algún momento me dijo el día que usted esté en una organización donde usted sienta que los principios van en contra de lo que usted es salga corriendo y no importa el puesto que tenga entonces eso no me ha pasado hasta ahora y ahora me siento absolutamente contenta de donde estoy su experiencia como mujer líder de un equipo supervisando hombres y hago esta pregunta porque vivimos en una cultura desafortunadamente todavía muy machista tan machista que son muy pocas las mujeres que ocupan presidencias de empresas privadas o de entidades estatales sorprendentemente pocas si uno mira las 100 empresas más grandes de Colombia solamente hay dos o tres mujeres en las presidencias si uno mira en cada uno de los sectores de la actividad económica son muy pocas existe el famoso techo de cristal las mujeres muy buenas para la gerencia cada vez más por fortuna en las vicepresidencias pero en las presidencias o en las gerencias generales son muy muy pocas incluso en el sector en el sector político público a nivel de ministras de senadoras etcétera ha habido un progreso mucho mayor más acelerado que en las gerencias que en las gerencias privadas o en las presidencias privadas usted ha estado en los dos lados en el sector público y en el sector privado y ha logrado romper ese techo de cristal y ha logrado que a la hora de escoger una junta directiva un presidente se decidan por una mujer como fue su caso o un ministro como el ministro de Hacienda decidió apostarle a usted en ese cargo tan importante en un momento complicado porque la situación del país no es fácil desde el punto de vista financiero y la previsora no estaba en su mejor momento la pregunta concreta es cómo ha hecho para romper ese techo de cristal uno los resultados son parte de la respuesta ya no lo ha dicho pero no es solamente eso y dos cómo se supervisa a los hombres para que no genere un rechazo por esa cultura de machismo en que no, pues a mí que no venga una mujer aquí a dar órdenes que no me mande que no me es una cultura repito soy el primero en condenarla y en rechazarla y creo que es absolutamente injusto y absurdo que haya tan pocas mujeres liderando empresas públicas o privadas en nuestro país ya es hora de que la participación de las mujeres al más alto nivel sea mucho mayor pero que nos puede compartir de su experiencia tanto pública como privada vengo de familia paisa de puras mujeres entonces además familia paisa pues es machista a pesar de que seamos puras mujeres en la casa entonces pues y digamos que mi primer rompimiento de ese tema fue yo estudié ingeniería mecánica y entonces yo estudié ingeniería mecánica y en la ingeniería mecánica pues éramos cinco mujeres y cincuenta hombres y además todos nos maltrataban horrible porque decían que nosotras éramos brutas y que porque todas las feas tenían que estudiar mecánica y porque no estudiaban en otro lado entonces digamos que uno ahí ya empieza como a romper ese tema y aprender pues a hacer oídos sordos de esos cuentos machistas pero mi primer trabajo además es en una empresa de pisos a mí me tocó hacer las baldosas para el metro de Medellín cuando vayan a Medellín y caminen por las estaciones y dan el piso eso los puse yo entonces yo manejaba mantenimiento y calidad y la primera vez que llegué yo entré a una planta de producción de baldosas de granito de mármol y entro yo y eran trescientos obreros pero estos eran obreros rasos de construcción y yo entonces la primera que me hicieron porque además era de mantenimiento y yo empecé a trabajar porque pues por las vueltas de la vida yo empecé a trabajar para pagarme la carrera entonces yo entro y lo primero que me hacen porque dijeron esta niñita viene de AFIT súper pinchada la más creída de todas lo primero que hicieron fue dañar una máquina la rompieron y entonces llegan ingeniera Sandra Gómez la necesitamos en no sé qué y entonces yo llego y era las pulidoras no se me olvida entonces yo sabía yo los había visto a los mecánicos yo era la jefe de mantenimiento o sea y estaba en cuarto semestre o sea no sabía nada entonces yo ese fue mi primer ese fue mi primer choque de darse uno cuenta que lo peor que puede tener un líder en la vida es la arrogancia y la soberbia y ahí aprendí que en la vida volví a ser soberbia porque entonces yo dije me dijeron es que se dañó la pulidora y no funciona entonces yo les dije ah bueno no listo no pues métase a ver qué es y yo de una yo qué iba a saber entonces les dije ¿dónde está el rodillito ese que ustedes tienen para meterse? está perdido y entonces yo no pues pase yo me meto entonces pásenme el bombillo para ver si métase y se lo pasamos me he metido yo debajo de la máquina y yo sentí todo mojado habían regado grasa grasa en el piso para que yo apenas yo me meto y yo dije Dios mío esto me pasa por soberbia yo no tenía ni idea o sea yo les debía haber dicho de frente no sé venga fulanito usted es el que sabe métase usted porque de verdad yo no sabía y entonces salgo yo yo salía de ahí a las 5 de la tarde para la universidad de grasa de aquí hasta aquí vuelta nada chicuca la burla fue absurda y yo lo único que hice fue reírme con ellos tenían toda la razón y les dije tienen toda la razón esa fue como mi bautizada en la planta y empecé y vuelvo y les digo con el ejemplo a demostrar que uno está al mismo nivel no solamente de hombres sino de otras mujeres definitivamente y de verdad es mi frase en la vida la palabra mueve y el ejemplo arrastra y con el ejemplo le he demostrado durante mi trayectoria laboral a los hombres que puedo tener las mismas capacidades de hecho en Horizonte que era el fondo de pensiones yo manejaba la vicepresidencia de inversiones tenía 25 personas a cargo y de las 25 personas una era mujer el resto todos eran hombres yo terminé en Horizonte en el año 2013 han pasado 4 años y todavía tenemos un chat donde estamos los 25 metidos donde nos hablamos donde creamos una relación tan impresionante de digamos de lealtad entre todos que los resultados que vimos en Horizonte fueron yo entré a Horizonte cuando éramos yo digo eran 6 fondos de pensiones y nosotros éramos sexto admirado porque el quinto nos llevaba como 100 puntos básicos digamos en rentabilidad y terminamos siendo los primeros con un equipo de una mujer que lideraba a 24 hombres 23 hombres y una mujer entonces yo creo que eso es definitivamente el ejemplo Mauricio y bajarse y quitarse la soberbia y la arrogancia porque eso sí definitivamente no lleva a nada tú estás diciendo que conscientemente debemos ser equipos como heterogéneos y que ese halo tan humano que tenemos a la hora de elegir y de vernos reflejados como lo que estamos buscando y entonces trata uno de elegir parecido a uno y parecido a uno en todo y yo también creo que eso es un error pero hay una técnica para eso hay un tema uno filtra antes hace unos perfiles que se inventa para que ese monstruo que persigue a la hora de elegir se pueda quedar a un lado y entre un ser neutro a elegir porque yo estoy de acuerdo que el líder debe elegir y la forma de elegir distinto pues es poner otros a elegir pero pues entonces queda uno encerrado entre la espada y la pared cuál es, cómo es la forma cómo lo hacen ustedes para que de verdad a la hora de la hora no sean diez Camila sentadas hablando igual A ver, varios consejos prácticos para resolver ese obstáculo yo creo que lo primero lo más importante es tomar conciencia de eso decir bueno hay un sesgo natural de tratar de buscar clones de uno para estar uno cómodo y sentirse tranquilo y esa conciencia ya lo invita a uno a salir de su zona de confort y a buscar gente que sea distinta a uno realmente voy a hacer un esfuerzo deliberado no voy a ir a las mismas universidades no voy a ir no voy a buscar en otras ciudades voy a buscar otras carreras otras carreras incluso no tienen que ser administradores voy a buscar puedo buscar economistas puedo buscar ingenieros ingenieras etcétera yo creo que lo primero es tomar conciencia segundo otra manera de buscar diversidad es pedirle a alguien más que le sugiera a uno nombres de personas que no sea uno mismo el que siempre está seleccionando sino alguien que es distinto alguien que es diverso alguien que tiene otros contactos que tiene otros círculos sociales profesionales profesionales laborales identifíqueme gente buena en Medellín de AFIT yo por ejemplo no conozco gente de AFIT entonces digo bueno por qué no yo estoy habituado a que la gente con la que interactúo son los de Externado Andes Rosario por qué no buscamos en AFIT o en Uninorte o en la autónoma de Manizales o de Ucaramanga por qué no salimos o voy a Icesi en Cali busquemos gente distinta busquemos gente de otro lado entonces yo creo si uno toma la decisión es fácil relativamente empezar a buscar personas distintas y yo creo que en eso también es ahí sí es bienvenido el apoyo de la gente de recursos humanos que pueden y deben identificar gente distinta a la tradicional también se genera un poco el hábito de que ya tenemos una fuente de profesionales son estas dos o tres universidades son estos dos o tres perfiles y se vuelve copy paste y la repetición de la repetidera yo creo que a la misma gente de recursos humanos hay que pedirles que le traigan a uno gente distinta si le van a sugerir si hacen esa labor de apoyo es no me traigan más de lo mismo busquemos gente distinta y una fórmula práctica que apliqué yo alguna vez cuando estaba buscando gente fue la de pensar lo siguiente si yo tuviese mi propia empresa y fuese a crear mi junta directiva a quien quisiera traer a mi junta directiva empecé a pensar en cuál sería la super junta directiva recuerdo un nombre que nunca se me olvidará porque es un poco el mensaje de la diversidad y recuerdo que en ese momento llegué a la conclusión estoy hablando de hace 10, 15 años hace como 10 años cuando era más famoso este personaje y dije a mí me gustaría tener en mi junta directiva a Antanas Mocus y hoy en día me ratifico en esa teoría ¿por qué? porque Antanas Mocus no es administrador no es economista no es no sé qué pero es un pensador original y estoy seguro que va a haber algo que yo no veo que Sandra no ve entonces me parecería e incluso acabo de leer un artículo sobre eso de cómo los filósofos se están poniendo de moda en las juntas directivas porque los filósofos lo que hacen es pensar y pensar y sobre todo pensar distinto bueno y más distinto que Mocus imposible ¿no? entonces digo yo bueno a ver cuando estaban en ese proceso dice bueno seguramente a uno le gustaría tener en la junta no sé a Roberto Junguito o a Rudolf Holmes que son grandes economistas grandes ¿no? visionarios sobre lo que es el país o a Guillermo Perry o a tal cosa etcétera pero bueno como vamos a listo ya tengo el economista uno o dos pero ¿a quién más distinto? me gustaría tener a Antanas Mocus y así poco a poco uno va abriendo la mente y decir bueno contratemos a personas que sean distintas para los equipos para las juntas directivas pero repito todo parte de tomar conciencia de que uno debe estimular la diversidad en sus equipos si acepta eso ya la tarea se simplifica Sandra yo tengo una pregunta y es he estado en varias organizaciones donde se abren los espacios de cafés con presidencias o vicepresidencia o direcciones pero en el día a día la operación como que va desdibujando esos espacios ¿cuál ha sido la clave del éxito en Fidoprevisora para que desde usted se mantenga hasta la base esos espacios? Lo primero es uno tener convencimiento que eso es lo que uno quiere para la organización entonces y como el espacio ha resultado ser tan exitoso y nos ha dado ideas grandes ideas para solucionar grandes problemas que traíamos pues uno no acaba las cosas que funcionan bien al contrario la sigue promoviendo y la sigue generando obviamente tener uno el tiempo y el espacio para poderlo hacer pues no es tan sencillo pero uno debe tener la disciplina para poderlo hacer entonces persistir insistir y nunca desistir para que las cosas sigan pasando entonces por eso cuando yo les contaba ahora nosotros arrancamos con un plan que se llama haz que suceda y haz que suceda es que las cosas pasen y pasen de verdad entonces cuando uno tiene esa disciplina de que de verdad esto nos está ayudando para sacar adelante una organización que es compleja que estaba quedada que necesita el empuje de la gente y lo que definitivamente necesitamos es que el equipo se sienta que está siendo valorado y ese equipo es el que nos saca de ese letargo en el que veníamos pues definitivamente ese es un tema que no podemos dejar dejar atrás porque eso es lo que nos ha llevado a tener los resultados que estamos teniendo hoy y esos espacios se agendan como se agenda la junta directiva así esos espacios se agendan como se fuera una junta directiva es tan importante como una junta directiva y no es cuando tenga tiempo o si estoy enredado en un tema entonces aplacemos eso no hay que respetarlo y lo otro es que a mí me llegan los correos y yo los contesto no es que deje pasar y no conteste no a mí me llega el correo y yo me siento y lo contesto y lo primero que hago es darle gracias por tomarse el tiempo de escribirme porque no debe ser fácil pues si uno es el auxiliar número 3 porque así se llama que desastre y eso lo estamos cambiando también es pues que se toma el tiempo de escribir y que uno como dice Colocan no le pare bolas pues no todos tienen igual de importancia y a todos les contesto y a todos les agradezco y de verdad tengo unos mensajes súper bonitos súper emotivos y les digo en mi buzón tengo más de mil mensajes ya de un año y medio que creamos el buzón entonces yo creo que eso sí da resultados definitivamente Última pregunta Entendiendo esa lógica del reloj donde uno siempre pues está en un mecanismo y en una estructura donde ejerce un rol en algún momento si bien esta charla se ha enfocado hacia todo el tema de escoger tus equipos ¿qué pasa cuando tú eres parte del equipo? no eres quien está en la punta y no tienes la capacidad de decidir X o Y situación pero sientes que efectivamente hay cosas que podrían hacerse de otra manera o no como cuál es la clave cuál es el rol qué función juega hay uno ¿cómo hacía? Cuando no eres el líder cuando no eres miembro del equipo a mí me parece que lo más importante y lo digo por mi experiencia personal es que yo tengo un equipo que tiene una comunicación muy clara y muy directa conmigo entonces y muy abierta digamos entre todos entonces hay cosas definitivamente que no funcionan y ojalá todo funcionara perfecto y en una organización que tiene problemas presupuestales que no tenemos la plata que tienen las otras pues la competencia que tenemos temas lentos de mover pues obviamente hay personas que se quedan un poquito hay áreas que no funcionan exactamente igual pero tenemos esos espacios para confrontarnos y es una confrontación muy sincera muy clara pero sobre todo muy respetuosa entonces ahí lo que tratamos es que cada uno le diga el del lado de acá le diga al financiero es que la contabilidad no me está apoyando el de tecnología no está haciendo esto y se crean unos compromisos unos compromisos que se están revisando semanalmente y a los que tenemos que definitivamente cumplir es un espacio en el que todo el mundo tiene posibilidad de hablar y de expresarse vuelvo y digo se han armado peleas pero peleas respetuosas y cuando no hay respeto pues entonces ahí si entro yo que soy más brava que todos y les digo un momentico que aquí no se habla así y entonces se acaba la discusión y este tema lo retomamos ahorita en mi oficina y ahí los cojo y ahí si los sueno porque es que no no puede faltarse el respeto y ahí si soy la más brava de todos porque además tengo una fama de furiosa pero con respeto entonces es crear el espacio para que todos puedan expresarse y se puedan decir las verdades porque es que si uno no se está hablando sinceramente y todo está por detrás no vamos a fluir entonces al yo ser la primera que hablo claro franco y sincero pues es un ejemplo vuelvo y digo el ejemplo es clave para que las cosas funcionen entonces todos hacen lo mismo entonces esto se volvió un tema donde todo el mundo se dice las cosas y nadie lo toma personal sino a nivel laboral y de ahí salimos y nos vamos a almorzar todos y nos reímos y nos burlamos de las cosas que pasan entonces eso también hace que se genere un compañerismo donde uno puede tener unas discusiones complejas en un comité y salimos a un almuerzo y nos le damos de risa pues porque se la montaron al uno o al otro y las construcciones muchas gracias a ustedes por habernos oído la noche de hoy y nos vemos y nos vemos